Hola, hoy quiero presentaros el microLED, o lo que es lo mismo, el microdacrón plomado. El microLED core, al igual que el led core o el lacrón plomado, es una línea de espectra, esto es una especie de dinema, que lleva por dentro un alma de plomo. Como podemos ver en estas imágenes, si recogemos hacia adentro lo que es la línea del trenzado, vemos como viene fuera el alma de plomo. Este alma de plomo es la que le va a dar peso a nuestra línea y va a permitir profundizar. Por eso esta línea se utiliza fundamentalmente para hacer curricán de fondo, porque a más metros hayamos soltado, más profundo irá nuestro señuelo. El micro, al igual que el lacrón plomado normal, se sirve en bobinas que cambian de color cada 10 metros para controlar la distancia a la que hemos soltado el señuelo. Como vemos, es bastante más fino y es un 30% más pequeño y tres veces más resistente. Vamos a compararlos entre sí. Aquí tengo tres bobinas. La de la derecha es un lacrón plomado de 18 libras antiguo. El del medio es un lacrón plomado de 48 libras antiguo. Y la de la izquierda es nuestro nuevo microLED core. Podemos ver las diferencias de grosores entre el primero, el segundo y el tercero. Bien, vamos a ver cómo rompen cada uno de ellos. De entrada, el primero, el de 18 libras, es tan fino que los podemos romper con la mano. El segundo, que es el de 48 libras, lo que vamos a hacer va a ser una prueba de testaje de rotura. Con un dinamómetro, atamos directamente el lacrón plomado de 48 libras a nuestra barra de acero y tiramos hasta que parte. El dinamómetro nos llega hasta 12 kilos, con lo cual vamos a hacer fuerza a ver en qué punto parte. Una vez roto, comprobamos el dinamómetro para ver en qué punto de peso se ha roto. Y en este caso, nos demuestra que se ha roto a la presión de 10 kilos. Vamos a realizar la misma operación con el microLED core. Nos aseguramos de ponerlo de nuevo a 0 kilos y volvemos a realizar el mismo testaje. Nos cubrimos por seguridad la mano, por si acaso al saltar el gancho nos hace daño, pero esta vez, por más fuerte que tiramos, no parte. Lo cual quiere decir que es bastante más potente y resistente que el 45 libras del lacrón plomado estándar. Esto significa que con el nuevo microLED core podremos pescar con carretes más finos, con carretes más pequeños, ya que no necesitamos tanto espacio para guardar los 200 metros o 20 colores que vienen por bobina. Nos va a permitir pescar con equipos mucho más ligeros, a mismas profundidades y con garantías de punto de rotura mucho mayor.